se acabó la tinta, se acabó la tinta eso no tienes acceso al pío si, si, ahorita vamos para allá aquí el patrón es el que sabe porque la ley es la que manda seguro que mira no quiero que me dejen a pie seguro de verdad de verdad, de verdad no me tome el pelo no me lleves así porque me ahogo México, México, México ánimo, mi hijo, ánimo barrajo yo soy de rancho eso mismo, así es que se canta hijueputa porque la ley es la ley